En archivo digital estamos comprometidos con la información, día y noche damos cuenta de los hechos más relevantes del acontecer local, nacional e internacional. En medios digitales somos el medio de comunicación con más alcance en el estado. Y en este 2021 nos reinventamos para seguir siendo los líderes en información y redes sociales. Gracias por seguir formando parte de Archivo Digital. Buenas tardes amigos de Archivo Digital, bienvenidos a esta entrevista. En esta ocasión con los integrantes de la Expo Boda. Miren aquí nos van a acompañar, pues son varios los invitados. Comenzamos de este lado, tenemos a Chema Arevalo, él es el director de la Expo Boda y 15. Sí, 2022. Así es, ahí está el nombre completo. Después tenemos aquí en el centro a Janet, ella es expositora, ella tiene una estética, ella va a estar ahí presente en la Expo Boda del 30 de marzo al 1 de abril. Y después tenemos a Daniela, que miren aquí trajo estos bonitos pasteles, que nomás vamos a ver en esta ocasión, solamente los vamos a ver, pero es para que todos ustedes pues sepan un poco qué es lo que van a poder encontrar en esta Expo. Les pido si gustan retirarse el cubrebocas para que los conozcan todos bien, para que puedan comunicarse de una forma pues más a gusto. Muchas gracias. Pues Chema, comenzamos con usted, platíquenos del 30 de marzo al 1 de abril, en dónde y a qué hora. Muchas gracias por siempre apoyarnos, Archivo Digital y a todos los medios que nos han apoyado. La Expo es a partir del 30 de abril al 1 de marzo en el módulo empresarial de la Feria de Todos los Santos. Ahí se hizo el año pasado, en esta ocasión se vuelve a hacer ahí. Vamos a tener exposición de limusinas, de autos antiguos, de pasarelas, de pasteles, de cambios de imagen y de todo lo que requieras para un evento. Realmente está muy completa la Expo, no nos hace falta nada, 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 nada. No nos hace falta nada que estamos regalando una gran fiesta. Hasta que por ahí se meten a las redes sociales de la página de Expo Bode 15 Colima, pues ahí van a darse cuenta de que estamos regalando una fiesta de 70 mil pesos, que pues es gracias a todos los expositores y patrocinadores que son los que la están regalando. Ok, nada más resaltar la fecha del 30 de marzo al 1 de abril en el módulo empresarial de la Feria de Colima, mejor conocidas como simplemente las instalaciones de la Feria de Colima. Ahora platicamos con Janet, con Daniela. Ellas nos van a dar el punto de vista desde ellas como expositoras. El año pasado ya estuvimos por allá, ¿no fue en junio? ¿Cuándo fue la última? En junio, sí, 17 y 18 de junio fue la Expo. En esta ocasión son tres días porque sentimos que quedamos a deber el año pasado, un poquito, en tiempo. Así es, estuvimos por allá, me parece que a mí me tocó asistir un día. Había mucha gente, pero de verdad, todo lo que puedas necesitar para una fiesta, desde el maquillaje, desde los, no sé, los platos, el acomodo, todo lo puedes encontrar ahí. Así que ahora, Janet y Daniela, ustedes como expositoras, cuéntanos un poquito, comenzamos con Janet, acerca de tu negocio y qué esperas de Expo Bode. Bueno, yo tengo un salón de belleza, ya tenemos 12 años de experiencia, y qué espero, pues ahora sí que se llene, ¿no? Que ahora sí que esté todo de fiesta, como decía Chema, y vamos a estar exponiendo lo que son trabajos de, ahora sí, de cambios de imagen y maquillaje y peinado, para que se pongan más bellas ahora sí que las novias y las quinceañeras. ¿Cuál es tu fuerte, o ambos, quinceañeras y bodas? Yo creo que son, es cambio de imagen total, desde que va desde el cabello, las uñas, maquillaje y peinado. ¿Qué ofrecemos? Que se sientan contentas con su maquillaje, únicas, y sobre todo que luzcan muy naturales. Eso es lo que ofrecemos, porque todos tenemos diferente personalidad, entonces siempre queremos que luzcan muy naturales, muy suaves, y sobre todo que vayan muy contentas a su fiesta. Así es, ¿cómo se llama el salón? Sí. Mox, Mox. Se llama Mox. Ok, ¿y cómo lo podemos encontrar en redes sociales, también para que puedan ir viendo un poco del trabajo que realizan? Pueden encontrarnos como Mox Salón, y me siguen mucho por mi nombre, que es Janet Rosas, en Instagram y Facebook. Ahí está. Ahí para que puedan ver un poquito acerca del trabajo que realiza Janet, y que también lo van a poder encontrar en Expo Boda. Ahora, Daniela. Daniela, pues, trajo aquí estos bonitos pasteles, y como les decía, solamente los vamos a ver. Daniela, cuéntanos un poquito acerca de tu negocio. Bueno, mi negocio es una pastelería, se llama Kakehuset, el nombre es noruego. Es como una muy buena oportunidad poder ser parte de Expo Boda, también para poder compartir con todos ustedes lo que nosotros hacemos. Mi mamá y yo somos chefs, entonces esto es un negocio que nosotros quisimos poner ahorita en conjunto. Ella tuvo pastelerías en la Ciudad de México por muchos años, y después se dedicó a dar cursos. Yo en Noruega estudié también repostería, y puse también mi propio negocio. Ella se llamaba Guti Conditorium. Y ahora que decidimos mudarnos a México juntas, quisimos poner algo. Y pues ahora va a ser, va a ser esto, es como el lanzamiento de nuestra pastelería. A ver, ¿nos puedes repetir, Daniela, el nombre y qué significa? Ok, es Kakehuset. Kake es pastel, y Huset es la casa. Entonces, Kakehuset, la casa del pastel. Ah, qué bonito. Y por ejemplo, aquí traes algunas presentaciones, se pueden tal vez prestar a lo mejor para 15 años, para Boda, ¿cuál es tu especialidad? Claro, nosotros hacemos pasteles para toda ocasión, desde un antojo hasta ya un evento como Boda a 15 años. Entonces, podemos hacer desde bocadillos, en la expo vamos a tener igual también nuestra mesa en postres montada, para que todos puedan ver, puedan probar también, y tenemos también diferentes pasteles. Tenemos los tradicionales de pisos, ya adornados para Boda, para 15 años, fiestas infantiles, y también vamos a tener muestras pequeñas para que puedan probar también los pasteles ya de forma individual, también como van a ser. Algo que, pues yo creo que nos distingue de otras pastelerías que he visto aquí en Colima, por lo menos, es los diferentes sabores que manejamos. Nosotros tenemos nuestro pastel como propio, y que a la gente le ha gustado mucho aquí, que es el pastel tiramisú. Entonces, lo van a probar, y yo sé que les va a encantar. Sí, el tiramisú es muy famoso, de verdad que deberían darle la oportunidad aquí a Daniela para probar este pastel. ¿Cuál es el que más se vende? Yo creo que depende. Ahorita, bueno, lo que la gente que nos ha comprado, y que ha probado el tiramisú, que han probado el cheesecake, nuestro cheesecake es como tipo americano, horneado. Tenemos también el pastel de chocolate belga con frambuesa, y también tenemos el selva negra. Es un pastel también de chocolate, más suave, pero esas no nuestras de Italia. Las almendras y la pasta almendra de España, por ejemplo. Entonces, es algo como diferente e innovador. Una vez que la gente ha probado, pues siempre nos vuelve a comprar tiramisú, chocolate, selva negra. Pero, pues la gente que ha probado también el pastel de tres leches, pues yo creo que es uno de los que más se vende. También, por ejemplo, para eventos, más fiestas infantiles, por ejemplo, hay los cupcakes. Entonces, hacemos la decoración individual, pero también así montado como un pastel. Entonces, va la figura que la persona elija, ya sea imitaciones o cualquier diseño. Bueno, pues bueno, Chema, vamos a cambiar ahorita de expositores. Gracias, Daniela, gracias, Janet. ¿Dónde están? ¿Tienen ubicación? Bueno, Janet sí tiene ubicación fija. Daniela, ¿tienes ya local, ubicación fija? Por el momento no. La verdad, llegamos hace poquito, y ahorita hemos estado haciendo únicamente por pedidos. Nosotros estamos a unas calles de Sam's Club, entonces sí, está como igual muy cerca, pero estamos viendo la posibilidad de poder abrir nuestro negocio pronto. Entonces, los manteremos informados. Gracias. Y, Janet, nosotros estamos ubicados en Prolongación Hidalgo, es Plaza Hacienda, subiendo por Ex-Hacienda del Carmen, es la primer plazo que está ahí, 921. Ahí está. Muchísimas gracias, chicas. Vamos a un pequeño corte, Chema, y ahorita continuamos con otros dos expositores. Me parece muy bien. Gracias. Vente, Jorge. Vente, Chema. ¿Qué primero? ¿Qué primero fue el expositor? Sí. ¿Y con mis papás? Él es expositor, y ella es la coordinadora que nada más va a decir los... Vamos a ver si de regreso tenemos por aquí ya a otro expositor y tenemos también a la coordinadora del evento. Ahorita les vamos a pedir. ¿Tú nos presentas, Chema? Claro que sí. Miren, tenemos aquí a Jorge Cimentel, que es uno de nuestros expositores. Tenemos muchos expositores y todos de mucha, mucha calidad. Él es Jorge Cimentel. Y tenemos a Brenda Vásquez, que es la coordinadora del evento, que es la encargada de hacer toda la magia de lo que ven ahí. Sí, ¿verdad? Ok. Y pues le vamos a dar paso a Jorge que nos diga qué es lo que él hace. Jorge. ¿Qué les platico? Buenas tardes, bienvenido. Y platícanos acerca de tu negocio. El mío es algo un poco más integral, porque conmigo van a encontrar desde la invitación hasta quien recoja el local y lo entregue. Entonces, no se van a preocupar de hacer absolutamente nada, más que así, mira, yo quiero eso, quiero eso, que caiga de ahí y que salgan chispas de abajo. Todo eso lo van a encontrar con nosotros. Mi negocio se llama Encanto Diseño de Eventos. Y pues la idea es que los clientes queden encantados con lo que están contratando y que no se preocupen por nada. El lema de nosotros es que no existe un evento pequeño, porque podemos organizar un evento desde 20 personas hasta 800, si es que así se requiere. Ok. ¿Cuántos años de experiencia tienes en este negocio, Jorge? Ocho. Ocho. ¿Y qué tal ha sido? ¿Cuáles son los eventos tal vez que más comúnmente le toca organizar? Fíjate que yo me he especializado un poco más en las quinceañeras, porque está un poquito más competido el mercado con respecto a la organización de las bodas. Y yo sentí que estábamos dejando de lado la parte de las quinceañeras, que en Colima es algo a lo que le invierte mucho la gente. Entonces me he enfocado un poquito más en las quinceañeras. Pero hacemos de todo, desde un baby shower, un bautizo, despedas de soltera, bodas, 15 años, graduaciones, cumpleaños. ¿Cómo se llama? Revelación de sexo. También. Ok. Sí, también que ahorita ya se está, pues, utilizando bastante. No hay límite de evento, no hay que diga, este evento es pequeño, no necesito. Con nosotros no. Para nosotros no. Y aquí tenemos algunos comentarios, gracias a todos los que nos están sintonizando. Adzin Arroyo, saludos a Chema Arevalo y a todos. Saludos Adzin, es expositora también. Es expositora también. Ya, siete días y ya está listo. Pues, la verdad, traemos muchas sorpresas. Lo que nosotros queremos es que la gente sepa, ayer lo comenté también en una entrevista, hay unas dudas que han llegado a la página diciendo que si es más barato o es más caro una expo. Y es lo que quiero que la gente tenga claro, que una expo no es que sea de menos calidad o no, simplemente son precios muy accesibles de lo normal que los tienen los expositores. No es que te vayan a dar menos, sino que es como los días del año que ellos lanzan promociones o que lanzan sus mejores precios. Y es lo que queremos que vean. También, avisarles que todavía se pueden anotar para la rifa de la fiesta. Es una fiesta de 70 mil pesos, donde ya viene incluido todo, o sea, desde el salón, arreglos de mesa, pastel, música, un robot, decoración, también es patrocinador de la fiesta. Este, o sea, ya la fiesta completa, lo único que no incluye es la comida. Ni el vestido. Como que muy complejo para que decidirlo. El vestido y la comida no van incluidos, pero todo lo demás. Es muy fácil participar. Son tres pasos nada más. Viene ahí en la página, viene la dinámica para seguirlo, pero es muy fácil. No es nada complicado, no es de juntar likes y de que era algo muy pesado a veces para la gente, el juntarlo. No, ahora únicamente esos tres pasos, te dan un código, con ese código llegas a la expo, te anotas, te dan tu boleto y tú lo ingresas a la urna. Y ya directo estás participando. Ok. ¿Para cuándo es esta fiesta que están regalando? ¿Hay alguna fecha? Sí, tenemos de, bueno, de que termina la expo hasta octubre. Hasta octubre. Ok. ¿En cualquier día de la semana? De lunes a jueves. Ok. Entonces sí, para que lo tomen en cuenta, pero es regalada. Es regalada. Sí. Y aparte que está... O sea, sus 100 mil pesos que te van a regalar, o sea, sí nada más. Aparte que está especificado en las bases del concurso, si leen completamente la publicación, ahí viene especificado tanto eso que comentabas de las fechas y, este, lo que se va a dar, ¿verdad? Está realmente muy sencillo. Y que honestamente, siempre, 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 o esta es la cuarta expo que hacemos, pero siempre hemos regalado, la vez pasada nos tocó regalar algunas cosas por archivo digital. Este, en esta ocasión quisimos, y platicando con todos los expositores o los expositores patrocinadores, este, que en esta ocasión lo regaláramos para una sola persona, eh, que, que era, eh, definitiva, eh, mucho mejor, y que la gente viera cómo se sacaba el boleto ganador. Este, por ahí mandó un, un mensaje, una persona, eh, desconozco el nombre, este, donde dice que, que a ella le gusta mucho la página, le gusta ver vestidos, le gusta ver todo lo que, lo que, eh, encontraba, que pretende ir a la expo, tiene cáncer cervicouterino, se, se menciona así. Este, yo te regalo un pastel, ve a la expo, si ganas la fiesta, qué bueno, de todos modos, si no ganas, este, tú la fiesta, el pastel yo te lo regalo, y, no sé quién más se vaya a notar de los expositores, que todos son hermosos, yo lo sé, pero, si tú vas, y me dices, yo soy la, la, la persona que te mandó un mensaje, por ahí le vamos a conseguir algunas cositas, a lo mejor, nuestro amigo Tony, que sé que nos está viendo, nos va a decir, yo le pongo el mueble, y a lo mejor, por ahí, este, el de Encanto Eventos nos va a decir, yo le pongo el set fotográfico, y, y yo sé de verdad, yo sé de verdad, que ve, y, y si tú no ganas la fiesta, te vamos a regalar algo ahí, de verdad te lo digo. ¿Sabes qué evento va a festejar? Es su boda, se va a casar, tiene cáncer cérvico uterino, no recuerdo el nombre de la persona, ella, obviamente, si nos está viendo, va a saber, este, que estamos hablando de ella, porque así mandó el mensaje, no sé si fue público, no lo recuerdo, lo mandó privado, este, y espero que sea de la misma manera privado, tú te acercas a nosotros, y nos dices quién, no pretendemos de ninguna manera exhibir, ni mucho menos, pero sí, este, ten presente que tienes un pastel, un set fotográfico, y su ramo, le va a regalar el ramo, y los tres ramos, y lo que, de verdad, de verdad, en cuanto llegues ahí, yo sé que muchos de nuestros expositores van a decir, Janet va a decir, yo te peino, yo te maquillo, ¿sí o no Janet? Ahí está el maquillaje, ya te lo, ya te lo conseguimos, ya te lo conseguimos, y así muchos, Teo Huerta, yo casi estoy seguro que Teo me va a decir, yo te regalo la sesión de fotos, de verdad, ya te vamos a buscar la manera, de que tengas tu boda, de la manera, como debe de ser, ¿verdad? Como siempre lo ha querido, como siempre lo ha querido, exactamente, pues esperamos que sí, que se acerque esta persona, y pues también, pues se agradece, ¿no? También que entre ustedes apoyen, apoyen a las personas. Sí, y creo que independientemente de apoyar, tenemos algunas empresas que vienen de fuera, este, viene alguna de agencia de viajes, vienen, vienen algunas empresas de fuera, y obviamente, pues, Liverpool, Sears y la Marina, bueno, la Marina sí es de aquí, pero Liverpool y Sears, que es nacional, este, es la expo más grande del estado, esta, hemos trabajado mucho, de la mano de todos los expositores, de verdad te lo digo, y hemos demostrado, demostrado, a mucha gente, que va a México, a Expo Boda México, a Expo Boda Monterrey, a Expo Boda Guadalajara, y que va y que dice, es que yo vi, este tipo de arreglo en expo, en el World Trade Center, ah, ok, cualquiera de nuestros expositores, cualquiera, cualquiera, sea eventero, sea pastelero, sea maquillista, sea cualquiera, tiene la capacidad, para hacer un evento, de la calidad, que buscas en cualquier lugar, yo no digo, que los de allá son mejor, yo no digo, que los de acá sean mejor, pero Colima, tiene una calidad, excelente, y tiene bastante talento, para que el dinero, ronde en Colima, verdad, el dinero, de muchas cosas, hay muchos expositores, que, y hay muchas empresas, que no están dentro de la Expo, está, por así decir, Mario Herrera, que nos acompañó, el año pasado, este año no pude estar, porque tiene muchos eventos, en ese, Charim, 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 es una diseñadora, que es de Michoacán, que nos manda, ahí, vamos a estar con ustedes, este, por medio virtual, no nos podemos presentar, ella tiene una, una pasarela en Estados Unidos, pero tenemos muchos expositores, que por las fechas, pues normalmente, no se les da, verdad, este, pero tenemos, la misma calidad aquí, que en cualquier estado, de la república, tengan en cuenta, que talento empresarial, lo hay en Colima, y muchísimo, hay gente que va, el 90% de la Expo, es colimense, ok, Chema, ya casi para terminar, también, preguntarle aquí, a la coordinadora, ¿cuántos expositores, vamos a encontrar, aquí en esta Expo? ay, 62, 62, 62, tarda uno, les sugiero, que vayan con tiempo, porque, para poder ver, de expositor, por expositor, lleva uno, pues, su tiempo, se toma su tiempo, entonces, para que si sea, un día, tal vez, que guarden, para acudir aquí, a la Expo, va a tener algún costo, a la entrada, gratuito, a la entrada, horarios, de 2 de la tarde, a 9 de la noche, normalmente, siempre nos quedamos, hasta que el último, se va, verdad, este, ahorita, pues, todos hemos visto, las situaciones, que se han suscitado, tenemos seguridad, el campamento, de la Guardia Nacional, está con nosotros, ahí en el casino, de la Feria, este, tenemos seguridad, gracias a, a seguridad pública, que por ahí, nos, nos robustecieron el área, este, de una manera, para que no tengan, ningún pendiente, en cuanto a eso, y que realmente, pues, nosotros nos dedicamos, a trabajar, y que nos dedicamos, a, a los eventos, no tiene como que, mucho que ver, en que lleguen, este, otro tipo de personas, al evento, verdad, ok, los tres días, de 2 a 9, de 2 a 9, y pasarelas, que bueno, es lo que les lleva mucho, a las novias y quinceañeras, van a ser a las 6 y media, de la tarde, ok, los tres días, los tres días, ok, entonces también, para que lo tomen en cuenta, y agenden esos días, tenemos por aquí, más comentarios, Juan Luis Vázquez, dice, que chulada de expo, también, Diana Hernández, Diana Hernández, saludos de, My Cherry Pie, My Cherry Pie, y saludos a Encanto, y a todo el equipo, de la expo, gracias, y Magda Zoria, dice, que padrísimo, ahí, debido a, a lo que, a lo que van a regalar, pues a esta persona, pues Chema, Jorge, Brenda, también, ya estamos, por despedir esta entrevista, algún mensaje, que quieran enviar, alguna invitación, si, que no se pierdan, son tres días, en los cuales, pueden ir, y buscar todo, lo que ocupan, para su fiesta, obviamente, es expo, de 15 años, pero si tienes, algún otro evento, también, que no tengo, puedes ir, porque finalmente, los organizadores, los pasteleros, las estéticas, pues es para todo tipo, de eventos, nos enfocamos en estos, pero pues es para todo tipo, de eventos, los esperamos, entrada gratuita, de dos a dos años, y a Yanet, que nos acompañaron aquí, en entrevista, pues de nueva cuenta, Chema, Jorge, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Archivo Digital, que siempre, están con nosotros ahí, de la mano, verdad, y los esperamos, en la expo, ahí estaremos, ahí estaremos, transmitiendo desde allá, viendo los expositores, esperamos que lleguen con nosotros, muchas gracias, por su tiempo, y muchas gracias, a ustedes también, que siempre nos acompañan, y gracias también, aquí en producción, a Rogelio Rubio, y a Diana, y a Iris, que nos acompañan, nosotros continuamos, con más, aquí en Archivo Digital, nosotros, son, qué sobrestale, para la avenida, para ли, en el espacio, Gracias.